Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Rios y bienvenidos aquí afuera. El día de hoy voy a estar limpiando mi troca. A lo mejor hace como 10 años hicimos, vieron un video que hice con Daniel de el reto de los tacos. Si gano yo, él va a limpiar toda la casa, hacer lo que yo te diga, ¿eh? Una limpiada buena. Y si ganas tú, yo limpio la troca, mamá, perderte. No es justo, por favor. Y me ganó. Todavía quiero hacer la revancha con él, pero no sé. Bueno, el chiste era que si yo perdía, yo iba a lavar la camioneta y ya él la ha lavado como mil veces. Pero por dentro le hace falta una limpiada y dije, bueno, las voy a... Ocupo limpiarla y dije, las voy a llevar conmigo, que me ayude, que se distraigan un ratito. Y vean cómo limpiamos la camioneta. Va a ser por dentro, no sé por fuera. Está mugrita también, pero a lo mejor no sé si me va a alcanzar el día. Este, tengo aquí un kit que me preparó Dailin. Me puso una botella de agua por si me da sed, porque es que voy a trabajar bien duro. Una tela de microfibra, nada más que no me gusta usar estas cuando tengo los dos así todos raspositos para que se me pegan. Y papel, vamos a estar limpiando y dejando la troca súper limpia. Que les voy a enseñar el desastre horrible que hay en esta troca. Pero bueno, una botella de Windex y vamos a necesitar cebollas. Muchas cosas, bolsas. Voy a... Ay, no sé ni por dónde empezar, siento que... Bueno, vamos. No me juzguen, ¿ok? Tengo niños y hacen desastre. Primero voy a sacar todas las sillas. Ay. ¿Puede que también les dé una lavada o no? Tengo los asientos por arriba, les voy a enseñar. ¿Listos? Ok, vamos a quitar los tapetes y a ver si expiramos. Y limpia. Esto... Ay. Tienen que lavar con la escoba. Miren, ya después de esta limpiada ya no vamos a querer que no hay como arriba. Piedras. ¿Las con la escoba? Sí, Ot con la aspiradora. Bueno, aquí en la parte de arriba siempre tenemos cosas, miren, moños de la niña. Este es del bebé que se lo trajo de la casa de mi hermano. De la niña. Un disco. Aquí tenemos películas. Voy a meter mis lentes ahí. Y esto es de la cámara, pero no sirve en esta troca. Esto se puede quitar, entonces. Esto va a ir bien lavado. Eo, 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 eo. Esto, más lentes. Oh, cielos. Llaves, aquí. Unas llaves. Un labial. Aretes. Basura. Voy a echar todo aquí. Crema para los niños. Una lapicera. Muy importante. Pero primero lo de abajo. No, sí. Primero lo de arriba para que caiga todo abajo. No sé si es lo correcto. Yo creo que Daniel ahí tiene productos para limpiarlas bien. Como... Ay, este huele bien rico. Como limpiarla para que quede como brillosita. El cuero, todo eso. Entonces ahorita voy a ir a buscar ahí. Lo que me gusta de esta camioneta que los asientos se... ¡Vente! Ay, se suben y se bajan. Mmm, levanté los sillones y encontré esto. Mi papá me va a ayudar. Solamente así porque... Están bien sucios, ¿verdad? Estoy encontrando mucho dinero. Después de esto no nos irá a las hamburguesas. Pero no van a comer adentro, ¿ok? Ahí sí. Ok, así se ve. Pero hay muchas cositas abajo. Ven, monitos. Mami, yo también... Mira, Daili. ¿Para que juegue un ratito? Ok. Me encontré hasta una brocha. Con pelos. Oh, oh. Voy a limpiar bien estos sillones. No, 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 no. Ya enjuagué mi trapito otra vez, entonces vamos a darle otra vez. Niño, tú debes de estar limpiando, tú eres el que ensucia más, yo creo. Miren. Ahora sí, vamos a esperar. Antes de aspirar voy a limpiar los vidrios y yo creo que primero aspiramos y luego le pongo un producto que encontré ahí que Daniel le pone, yo creo, a los asientos, no estoy segura. Este lado ya está listo. Ahora este otro. Van a ver cómo va a quedar ahorita. ¡Suscríbete al canal! este es el producto que me encontré que yo pienso dice que para proteger los carros entonces con una de estas limpia le voy a poner como a todo para que quede bien brillosito eso es lo que voy a hacer ahorita, nada más que todavía no acabo de aspirar, ya aspiré como tres partes de la troca, me falta lo demás ok y ahorita voy a aspirar lo demás, nada más que quiero ir como acabando de aquí para atrás miren, se ve bien raro pero yo pienso que con poquito tiene y ya por eso se lo voy a regar o que wow y ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡Písale! ¡Acelérale! ¡Písale, bebé! ¡Suscríbete! Se ven bien brillositos Los tapetes ya se secaron, así que ya los voy a poner ¡Oh, aquí no es pirámide! También le voy a limpiar esto de aquí Ya estoy de aquí, pero miren, se le quita esto, yo no sabía Y está como pegajoso, lo voy a limpiar ¡Suscríbete! Muchachos, ya por fin terminé Quedé contenta Me faltan unas que otras cosillas como alrededor de la troca y por fuera Pero si puedo, mañana la vamos a lavar para que quede bien bien así Y pues nada, muchas, muchas gracias Ojalá les haya gustado, es algo diferente que hago aquí en el canal Pero si las puedo inspirar a que se pongan y se levanten y limpien su carro, su camioneta, su troca Lo que tengan, su ven Para que anden más a gusto, huela rico Y nada, como que te distraes y se siente chido Entonces, ojalá les haya gustado, muchas, muchas gracias por ver y si Dios quiere nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete!